El satánico, esta lucha y esta máscara es de todos ustedes y quiero dedicar este triunfo a mi hija, Daniela Michelle, que mañana cumple 15 años ¡Es por ti, hija! ¿Alguna vez pensaste en tu carrera que la gente fuera a apoyar a un rudo como tú? Sí, hubo momentos que sí dudé, pero de que nació este pique y se hallaron de mi nombre, que ahora demostré que sí me pertenece o que siempre me ha pertenecido Gracias, gracias a este público Yo no tengo palabras que quiero agradecer Y aquí se vio y se notó que no importa ser rudo o ser técnico Simplemente se hizo justicia y la gente, la gente estuvo conmigo Muchísimas gracias Bien, vamos rápidamente, vamos rápidamente Baby Richard le quita la máscara La economía família Construya El strande El strande Si eres profesional tienes que cumplir la carrera de fin Tienes Bangladesh Tienes que cumplir la carrera de fin Eres profesional Tú quítate la salva Eres buen profesional, quítate tú la máscara Ok Oye, él no se puede ir, él no se puede ir, y Felipe Jablí lo tiene que obligar a que regrese, y este es el abucheo generalizado de la gente. Oye, Daniel, en lo que viene, todos estamos indignados por la actitud traidora de Tarzamboy, es el peor luchador que hay en este país. Mira, yo creo que ha demostrado que Tarzamboy no sabe lo que quiere, ni es de melón, ni es de sandía, simplemente quiere mostrar una vez más su cobardía, y es una muestra más también del último guerrero, y hubiera querido dejarles la máscara del último guerrero, pero como los buenos cobardes, prefirió dejar aquí a los que él embarró en su tercia, o en su cuarteto. Yo no, señores, yo he estado de por medio de mi nombre, yo por eso quise, aquí, o me ganaba, o ganaba, y vine por mi nombre. Bien, vamos con Armando Gaitán para que nos diga cómo se llama ese hombre que tiene que regresar, Armando. Doctor Alfonso Morales, Máscara Mágica dice llamarse Antonio Gómez, de 29 años, nacido en Colotlán, Jalisco, con 7 años, de luchador con máscara. Máscara Mágica dice llamarse Antonio Gómez, con 29 años, nacido en Colotlán, Jalisco, 7 años, luchando con máscara. Gracias, gracias, bueno, estamos contigo, Leonardo Magalán. Gracias, doctor Alfonso Morales, vaya momentos dramáticos que estamos viviendo en esta México catedral. Observen la victoria, observen la derrota, y ambos simbolizan ese estoicismo que se llama lucha libre profesional Miguel Linares. En el mejor momento de su carrera luchística, Daniel López, aquí lo tiene usted, el satánico, el Diablo Mayor, mostrando con orgullo esa capucha, la de Máscara Mágica, y es impresionante la manera como el público reunido en este escenario laboral, Arena México, se le ha entregado a este hombre. Vámonos, señoras y señores, a la parte de la repetición, momento cumbre de este infierno en el ring. Aquí estaba preparando una de sus grandes llaves, que le ha dado triunfos importantísimos como este, con el nudo, poniéndole las espaldas planas, precisamente a Máscara Mágica. Venía la cuenta patídica de los tres segundos, fuera, y con esto, conserva el nombre, conserva el equipo, y da a conocer el rostro de Máscara Mágica, doctor. Estará de acuerdo, aquí tiene a su pequeña que cumple 15 años de edad, este presente tan, tan significativo. Creo que Daniel López echó a la gente a la bolsa cuando permitió que uno de sus subordinados saliera. Eso es certísimo, doctor, y también por el hecho de haber sido el maestro de todos estos muchachos. Señoras y señores, en la conclusión de la fiesta más importante de la mejor lucha libre del mundo, les estamos agradeciendo a través del sistema Sky, la unidad móvil número uno a cargo de Juan Carlos Estrada, Manuel Pereira, Bebles, Abel Moreno, todos bajo la producción y dirección de Raúl Villarreal en la asistencia, Héctor Martínez, a nombre del rudo, rudo, rudísimo orgullo de Cuauti. Ya está llorando Leobardo Magadán, y con esta postal del hombre que sabe mucho de lucha, Miguel Hinares y Rodríguez, el bate, Costa Batepec, Alfonso Morales, les recuerda que por Sky, la mejor lucha libre del Orbe. Gracias. Gracias.